¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más sobre mi canal. Bueno, esto es un vídeo corto, entre comillas tutorial, justo como lo dice aquí arriba, tutorial de lo que es crearte una cuenta nueva. En sí es muy sencillo, si se fijan en una esquina, se lo voy a mostrar más adelante, luego de que pase toda esta wea. Bueno, simplemente le dan a saltar, esa es la ventaja, saltar. Agente blablabla, más adelante te deja elegir cuál es tu nick, por así decirlo en el juego. Hay muchos que no pueden salirse de su alianza por el sorteo barra concurso que hay en el canal, entonces no es obligatorio, no es necesario, bueno, es necesario, no obligatorio, que tu cuenta principal sea la que utilices para, bueno, para hacer el sorteo, si eres uno de los 14 participantes. Entonces, te creas una cuenta muy sencillo, puedes crearte una cuenta de Facebook con algún correo que tengas. Facebook está muy ñoño últimamente y a veces como que se complica crearte una cuenta nueva de Facebook, porque inmediatamente asocia que eres la misma persona que ya tiene una cuenta de Facebook y para evitar bots y cosas así o personas que utilicen cuentas para molestar o cuentas falsas, etc., pues Facebook como que te limita un poco. Me di cuenta que en el celular es literalmente imposible porque reconoce inmediatamente que los datos que estás poniendo de ese celular ya tienen un Facebook. No es que sea imposible, pero se vuelve un poco más complicado. Entonces, una computadora viene siendo más fácil incluso si lo haces en incógnito, en donde obviamente los cookies y todo eso de cuando tú entras a tu Facebook desde tu computador, pues no se guardan. Entonces, te creas una cuenta nueva de Facebook y puede ser de Gmail también, pero yo prefiero hacerla de Facebook porque, bueno, puede ser de Gmail que todavía incluso viene siendo más fácil, solo que una cuenta de Gmail, por lo general, tendrías que hacer, bueno, yo prefiero sinceramente la de Facebook. Otro prefiero la de Gmail, cualquiera de las dos es buena, solo que en mi caso, por ejemplo, como utilizo emulador, poner la cuenta de Gmail en el emulador es bastante difícil. Por eso cuando hay un ganador de un sorteo, yo los entro en mi celular y no en el emulador, porque es un poquito para mí, para mí, no sé si por novatado o qué, es un poquito más como complicado. No voy a decir que es difícil, más complicadito, pero entonces prefiero una cuenta de Facebook y así puedo entrar perfectamente. Luego de hacer obviamente esto, que toda esta mierda es tutorial, no sé si ya me dejan salir, creo que la primera la tienes que hacer obligatoria, creo, no estoy seguro, y ya puedes salirte. Ya ahora tienes un poquito de libertad, aquí te dice lo del evento, te dice esto es para los nuevos, te dan un selector de personajes de categoría 2, gratis, y varias cosas que son, bueno, para la persona que son nuevas. Te regalan bastantes cosas. A los que les gustaría tener una cuenta secundaria, es buena idea, buena opción, creársela en este momento, que es cuando están dando más cosas gratis. Yo no necesito otra cuenta, porque sinceramente con la que tengo me basta y me sobra. Necesito oro, y aquí te dan un millón, creo. Entonces con el oro, aquí te dan también el selector de tier 3 por el aniversario. Automáticamente puedes tener un tier 3. Obviamente si eres nuevo en el juego, y este tutorial te puede servir para una persona nueva, ve de cabeza por este personaje o por este personaje. A cualquiera de los dos que le compres traje, te va a ayudar muchísimo en toda la modalidad del juego. Prefiero un poquito más a Capitana Marvel, porque simplemente, bueno, prefiero a Sharon Rogers para principiante, porque Sharon Rogers, a la larga, sin traje, es más efectiva que esta. Pero esta con traje es mejor que Sharon Rogers. Entonces digamos que Sharon Rogers, aunque total, con el evento de entrenamiento que hay en el juego, Sharon Rogers te la dan literalmente en tier 2 y los materiales para subir la tier 3, luego los farmeas. Pero digamos que Sharon Rogers, porque sin traje te va a ayudar más. Puedes seleccionar un héroe, bla, 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 eso no nos interesa. Entonces, acá arriba, que tiene un nombre raro, y obviamente te dejan cambiarlo de forma gratuita. Digamos que le voy a poner Hexos, barra, prueba, porque si hay que testear algo, este va a ser palabra inadecuada la barra. My God, puse esto en grande sin querer. No sé ni qué es, ah, ahí está. No sé, Hexos 13, por mi cumpleaños, que es el 13. Sí, 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 quiero, no los voy a cambiar más, gracias. Se reinicia y ya saben, vuelve a entrar de nuevo. Entonces, le voy a mostrar brevemente cómo pueden asociar la cuenta, para el que no sepa. Y para los nuevos, pues bueno, simplemente descargan el juego y listo, entran. Entonces, se van acá, y fíjense que dice Facebook conectado, o sea, está asociada a Facebook. Si se crean una cuenta de Gmail, pues lo asocian con la cuenta de Gmail. Si su cuenta ya está logueada, y se preguntarán cómo salgo de mi cuenta, pues simplemente apagas esto acá, por ejemplo. Ahí no hay ninguna cuenta. Entonces, tú le das a Gmail, y te va a presentar los Gmail que hay disponibles en el dispositivo móvil. Por eso es que yo digo que no me molesta por el emulador, porque el emulador, por ser un emulador, te deja poner una cuenta. Entonces, es más difícil ahí. Pero se puede hacer, claro, es muy fácil de hacer, si te lo sabes ya los pasos. Entonces, te dice Facebook, por ejemplo, también. Tú le das un clic al Facebook, y él te va a preguntar a cuál Facebook quieres loguearte. Llena los datos del Facebook que te hayas creado. Ojo, no puedes hacerlo dentro de 24 horas. Si el Facebook ya está creado, tiene un plazo de 24 horas para poder usar el Facebook en cualquier aplicación. Y lo mismo creo que pasa con esto, no estoy seguro. Así que, bueno, háganlo con antelación para evitar inconvenientes. Aunque total, el concurso, sorteo barra concurso, dura hasta el jueves aproximadamente, que es cuando es el reinicio. Perdón, hasta el sábado, hasta el sábado, que es cuando hago el directo. O sea, que tienen todos esos días para entrar a la alianza, y aunque sea hacer un poco de puntos, y ya con eso participan. Aquí, ya saben, pueden salir, sacarse de su cuenta principal y loguear una cuenta nueva. Entonces, yo voy a crear la alianza aquí en el directo. Nueva alianza. En la alianza se va a llamar Hexos Games Sorteo. Ah, bueno. Hexos. No, ya debe ser. Wakandianos. Ah, bueno. No sé qué ponerle, la verdad. Hexos. En la alianza. Rayita bajoso. Concurso. Ya. Es una alianza temporal total. 500.000, o sea, la mitad de lo que tengo, se ha detectado un nombre inapropiado. Tu madre es la inapropiada, maldito juego. Sí, sí, quiero. Ahí está. Tenemos nuestra alianza creada. Recuerden que es una alianza temporal. Inmediatamente pueden hacer esto, que es la cosa esta. Pueden entrar y darle a preparar. Pero, pero, pero juego, déjame. Necesito tres personajes, lo sé. Pero si tú no me dejas, no puedo, no puedo entrar. Eh, tengo a Hawkeye. Ah, bueno, un cromo. Bueno, mi primer cromo, ¿verdad? Ahí está mi primer cromo. Nada más que me pueda ayudar. Esto de un personaje, pero, perdón. ¿Qué día es universal? Entonces necesito personajes universales. Si lo hubiese sabido, hubiese cogido a... A... Este universal. Y este también. Pero visión está mejor que el otro meme. Si lo hubiese sabido, hubiese cogido a Capitana Marvel. Para hacerla probablemente más efectiva. Entonces voy a coger a otro personaje. Aquí, sinceramente, recomiendo de los nuevos. Esto que están para acá, sinceramente, ya pasaron... Eh, no lo han actualizado. Eh, no son personajes muy buenos. Esta, obviamente, sería una muy, muy, pero que muy buena opción. Porque, como digo, con traje. Es el tercer mejor personaje del juego. Pero si lo que quieres es comenzar. Y poder hacer tus puntajes, etc. Pues, elige un personaje de acorde a lo que viene adelante. En mi caso, voy a ponerla a ella. Porque es universal. Y me da chance a meterme a la vaina esa. A... A la batalla de alianza. Y poder, entonces... Eh... Sí, sí, sí. Completar. ¿Qué da eso, por cierto? Esquiva. Ah, bueno. Bien, entonces. Equipar. No me diga que le salió... Que salió bueno. En mi cuenta salió vuelto una basura. Bueno, salió más o menos. Sí, vale bastante bueno. Lo único que le falta aquí es toda la defensa. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Claro, aquí todos los ataques es mejor que Inicio Crítico. Pero bueno. No creo que pueda hacer todavía batalla de alianza. O sí. Ah, bueno. Tengo un personaje. Me dice que tengo que tener tres de tipo universal. Eso es un problema. A ver. Bueno, no hay un problema como tal, porque si vemos el calendario. Si te creas una cuenta nueva, si te creas una cuenta nueva, vemos que aquí es sin requisitos. Es decir, esto viene siendo, si hoy es para mí, bueno, cuando voy a subir el video, es lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, el jueves, que es cuando se reinicia el juego, si ya están dentro, es sin requisitos. O sea, que pueden entrar todo el mundo y hacer el puntaje que puedan hacer. Y ya con eso están dentro del sorteo. Entonces, el jueves lo necesito adentro ya al 100%. Ya sea con su cuenta principal o con una cuenta secundaria. Para que hagan el puntaje acá y se vayan poniendo en, o sea, los números. O sea, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Dependerá totalmente de ustedes. Entonces, ya saben cómo se llama la alianza. Voy a ponerlo acá de nuevo en pantalla para que lo tengan pendiente. Y apliquen. Me tienen que, obviamente, bueno, lo que apliquen tienen que ser obligatoriamente de el sorteo, los semifinalistas. Hexos, concurso. Pero apliquen, búsquenla para el que no sepa también. Pero lo dudo porque ya los que están participando son bastantes personas buenas. Ustedes se van acá a Alianza. Le va a sugerir unas cuantas. Y ustedes escriben la que quieren en el buscador. Que no sé por qué no lo hice. Pero el buscador. Escribe en Hexos, concurso. Con la J y la C mayúscula. Y ya con eso les va a aparecer. Aplican. Y cuando yo entre mañana, veré los que ya hayan aplicado. Y si no, entonces el jueves, sí o sí. Y repito, sí o sí el jueves tienen que estar dentro de la Alianza. Para poder hacerlo correctamente. Yo no sé si logueé el juego para poder llegar aquí al selector de personajes premium. Con esta cuenta. Pero les recomiendo bastante hacerlo. Porque total, tener una cuenta secundaria. A veces ayuda para cualquier tipo de eventos o lo que sea. Por ejemplo, yo puedo incluso ingresar el evento de entrenamiento a mi cuenta principal. Y hacerlo. Pero no me apetece. Porque como digo, tengo poco tiempo en ese sentido. Hoy, de hecho, ni siquiera iba a subir video. Pero preferí, o sea, invertir el tiempo en hacer esto. Pero nada chicos. Esto fue todo. Simplemente un video tutorial, entre comillas. Y mostrarles cuál es el nombre de la Alianza para los que vayan a participar. Los semifinalistas, pues mucha suerte. Y como les digo, cada 24 horas yo voy a entrar para ver quién ha mandado solicitud. También me lo pueden decir por la página de Facebook, que van a encontrar en la descripción. Y yo voy a leerlos para validar que ya mandaron la solicitud e ingresarlos. Ya dije que puede ser una cuenta nueva, que mostré cómo crearla y cómo hacerlo. O puede ser tu cuenta principal. Si es tu cuenta principal, entonces aguántate al miércoles o el jueves, o el mismo jueves, para que puedas entrar a la Alianza. El mismo juego no estoy seguro. Bueno, si es tu cuenta principal da igual, porque entonces al otro día viernes o el mismo sábado, puedes hacer batalla de Alianza. A veces sucede que si entras el mismo día, el mismo día no puedes participar en la batalla de Alianza. Así que nada, yo voy a dejarlo hasta acá. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, me escriben por la página de Facebook, como ya dije, que está acá abajo en la descripción. Así que ya saben, wakandianos, nos vemos en un próximo video. Wakanda forever. Chau.